¿Cuánto cuesta? Me quedé impactada por la barrida, perdón. ¿Qué presentación? Si sumamos los impuestos, estamos pagando cuando compramos una vivienda. Bueno, le dijiste tan bien que estoy conmovida, me dejaste sin palabras. Estaba preparada para decirte, no, Nico, no es así. Muy bien, Nico, hoy estás, un lunes que te sientas bien. Hoy estoy, bueno, sabes qué bien que estoy, una libertad. Me parece genial. Bueno, mirá, ¿cuánto cuesta? Seguramente te lo decíamos al principio del programa, vos en algún momento tuviste el sueño o la posibilidad de pensar en ese sueño de la vivienda propia. Para todo el que tiene una familia y el que es soltero o el que no, siempre tener el techo asegurado es un objetivo seguro de mediano, largo plazo o, por qué no, de corto plazo. Pero el punto es, es costoso tener una vivienda propia y cada vez más difícil. Lo que hicimos fue prepararte para que sepas cuánto en realidad pagarías de menos si no tuvieras que pagar la alta cantidad de impuestos. Porque cuando compras todo pagás, en ese precio están incluidos impuestos que vos también ya pagaste por otro lado. Absolutamente. También en este sector, que es el sector, el rubro inmobiliario, aquella vivienda que vos podés acceder, que es a estrenar. Vamos a hacer esta salvedad. Es una vivienda a estrenar. Hay un alto componente impositivo. Paradojas del destino, ni tampoco este gobierno que tanto se propuso hacer para que la gente pueda tener un acceso a la vivienda, con los créditos UVA, un crédito que no existía antes y demás, ni siquiera pudo barrer con este costo que es un sobrecosto muy importante y que ya empezamos a repasar de qué se trata. ¿Por qué? Venga el Susano. Acá está. ¡Ingresos brutos! ¿Cómo no? Este siempre está. Este es el que más me gusta semióticamente porque ingresos brutos no lo entiendo. Ingresos brutos siempre está. Sí, pero pará, pará. Sí. ¿La casa cuánto cuesta? No sabemos. Bueno, podemos ponerle un precio. ¿Qué querés ponerle? ¿Dólares? ¿Dólares? Y sí. Bueno, ahí está, el 5%. 5 mil. Se fue. No, no, no los voy a tirar todavía. Me parece que te acordás que es el que te gusta pisotear. Sí, pero déjame. ¿Hoy vas a hacer algo diferente? Voy a tratar, voy a tratar de hacer. Bueno, 5% entonces de ingresos brutos. Pero vos ya lo pagaste en otro lado de ingresos brutos. Sí, lo pagaste cuando compraste la galletita, te subiste probablemente al taxi y tuviste que pagar ingresos brutos, llegaste a tu trabajo. En el costo del taxi, cuando fuiste a la inmobiliaria pagaste ingresos brutos. También. Te tomaste un cafecito, te lo invitaron. En el café del taxi de la inmobiliaria estás pagando el costo. Exactamente, te diste el almuerzo. Sí, compraste algo, no sé, algo para ver una cosa de clasificados. Un diario, decimos. El diario, claro, el diario del domingo que viene con esa parte importante de clasificados, pagaste ingresos brutos. O sea, absolutamente todo lo que hacemos en nuestra vida está alcanzado por ese pequeñín que está ahí, que no es tan pequeñín, porque fíjate que en este caso es el 5% de la vivienda. Tan bruto no es. No. Igual esto, siempre decimos lo mismo. Entonces, hay que pagar los impuestos. Sí, sí. Esto no es contra el fisco. No, esta es una mala decisión. No, en serio. Hay que pagar los impuestos. Hay que pagar los impuestos. Lo que estamos tratando es de reclamar una solución para pagar cada vez menos impuestos, pero estar siempre bajo la luz de la ley. Vos alquilás. Vos estás alquilando, ¿no? Ajá. Estás pagando la tasa municipal. Sí. Debo decir, voy a comprarme una casa. Sí, no la pago, decís vos. Y pagás la tasa municipal de esa casa, que todavía no es tuya, en el precio de la casa que vas a pagar y la que estás pagando, que estás alquilando, que no es tuya, también pagás la tasa. Claro, porque el municipio te abre los brazos así, te dice, bienvenido, ahora sos dueño. Bueno, ahora también vas a pagar el municipal, pero sobre la venta. Y representa, como te lo está mostrando Nico, que está tratando de armar su casita, el 1,3% del total de ese inmueble. Te va a salir, Nico, dale, dale que vos podés, para que no venga el viento y te lo sople. Derecho de construcción, porque te decía, es una vivienda nueva y esto se paga, y vos decís, bueno, pero esto lo tiene... Un derecho de construcción. Claro, esto lo paga la constructora, sí, claro, pero ¿sabés qué? Te lo trasladan al precio final, fíjate, es el 0,3%. Pero, no, son vivos los tipos que... Yo quiero saber... Sí, Nico. No, 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 porque quiero conocer un día a la gente que inventa los nombres. Sí, yo tengo la sensación de que... ¿La construcción te duele menos que de impuesto de construcción? Sí, pero a mí no me digas que ingresos brutos no surgió de una apuesta. Ese tiene que haber surgido de alguna apuesta. Dijo, ¿a qué le ponemos de bruto? ¿A qué no? ¿A cómo es un impuesto bruto? Pero, ¿derecho ya? ¿Derecho de qué? ¿De construir? Claro, porque pague su derecho, señor, pague el 0,3% de la vivienda si quiere construir. Ah, dale, dale, dale. No sale la casa, no sale. Me encanta, me encanta cuando haces esto. Bueno, pero ¿sabés qué? Ese de lo que lo tirás y que lo despreciás tanto sigue estando en todos lados. ¿Y este? ¿Este chiquito? ¿Pero el cheque de qué? Si yo pago con transferencia. Claro, o con un crédito. O con un crédito que el banco te da la tarajada. Tenías un ahorro y entonces viene de una caja de seguridad. ¿Yo puedo cobrar el derecho de construcción de esto? No, Nico. ¿A qué se lo hacemos pagar? Construí algo. Bueno, pero acá, mirá, como construí... Bueno, aunque no pagues en cheque como alguien pagó con un cheque. ¿Pasó por el banco el dinero? En algún momento eso que era nada y después fue cemento y después fue vidrios y cosas y termina siendo una casa que vos querés, pagás. Te diría que siempre que pasas por el banco algún impuesto...